Quiero dar las gracias a Luis Alegre por la invitación en este Festival de Málaga que siempre me ha tratado tan bien y que siempre me ha sentido súper a gusto y entonces es una alegría para nosotros que por fin vamos a rodar en mayo presentar Solo Química y me parecía muy, no sé, como muy alegre venir con Luis aquí a presentarlo con alguno de los actores. Aquí nos encontramos como en familia, porque veo a Dulce, veo a gente de Málaga veo a gente que ya nos ha entrevistado esta mañana a gente que nos sigue por Twitter, a los que seguimos nosotros a los agentes de empresa, es ahí a Ruth, es a Ruth